El pasado mes de agosto, Terror y nada más, cumplimos 14 años ofreciéndoos lo mejor de nosotros mismos, a vosotros y vosotras, nuestra audiencia. Traducido en escalofriantes y aterradoras historias de miedo, que con las labores de grabación, producción y posproducción de nuestro equipo, se convierten en verdaderas experiencias sonoras, terroríficamente inmersivas. Este es nuestro sueño, o quizás sería mejor decir nuestra pesadilla, que sigue viva a día de hoy en gran medida, gracias al apoyo y al cariño que nos aportáis cada día. Esa energía es la que nos empuja a seguir soñando a los tres miembros del equipo, Antonio, Miguel Ángel y Mariano. Y es que hubo un día, puede que incluso recuerdes dónde te encontrabas o qué hacías, o tal vez no, pero hubo un instante en que movido por quién sabe qué, nos encontraste. Después, despertamos tu curiosidad y tu imaginación, y decidiste cruzar la puerta que nos separaba para entrar a formar parte de esta familia, una comunidad de soñadores donde respiraste tanta pasión, ilusión, generosidad y compromiso, que seguro que a día de hoy nos visitas a menudo, como una parte más de tu rutina, de tu mundo. Estuviste con nosotros en los momentos felices, en los que tu alegría se fundió con la nuestra, y también en los momentos más difíciles, en los que sumergirte en nuestras historias. Fue como un antídoto que te empujó a seguir soñando, a superar los obstáculos. Los sueños, efectivamente hay que alimentarlos para que siempre esté a nuestro lado cuando los necesitemos, para disfrutar de ellos cuando la vida nos sonríe. Hoy estamos aquí para volver a hacerlo, de la única forma que sabemos, juntos. Terror y nada más, llevábamos ya tres años ofreciendo nuestros contenidos a nuestra audiencia fiel en las plataformas disponibles por aquel entonces, cuando nació iVox allá por 2010, y comenzamos a ofrecer nuestras historias de miedo y nuestra filosofía de proyecto social y cultural en dicha plataforma, al considerarla el lugar ideal para ello. Y fue en 2018, cuando iVox decidió que sería una fantástica idea, darte cada año la oportunidad a ti, como oyente, de reconocer a los creadores que te acompañan en sus podcasts. En la tercera edición de los premios iVox de la audiencia, celebrada el año pasado, Terror y nada más alcanzamos, gracias a ti y al resto de cultistas que nos votasteis, la medalla de bronce en nuestra categoría Ciencia y Cultura. ¿Te imaginas que este 2021, con tu ayuda y la del resto de la comunidad, logramos que Terror y nada más gane el premio de la audiencia al mejor podcast de Ciencia y Cultura, en la cuarta edición de los premios iVox de la audiencia? Terror y nada más merece este premio, tras 14 años contando al mundo, aterradoras historias de miedo convertidas en experiencias inmersivas únicas. Además de realizando una labor cultural y social necesaria a través de nuestra comunidad activa. Por ello, vosotros y nosotros, Terror y nada más, merecemos este premio. El plazo para que votes arranca hoy martes 7 de septiembre y finaliza el lunes 27 de septiembre. 20 días de plazo. Puedes votar desde cualquier país sin importar tu nacionalidad. Eso sí, solo a los podcasts nominados que aparecen en la lista y hacerlo es fácil y rápido. Primero, accede al enlace que encuentras en la descripción. En segundo lugar, haz clic en Aceptar e introduce tu correo electrónico. A continuación, busca la categoría Ciencia y Cultura y marca nuestro podcast, Terror y nada más. Recuerda que puedes votar a más podcasts de esta u otras categorías si lo deseas. Ahora baja un poco en el formulario y responde a unas cuestiones básicas, sexo, edad y estudios. Y por último, un poco más abajo, pulsa la opción Votar y ya habrás emitido tu voto. Si quieres apoyar la campaña para que Terror y nada más podamos ganar este 2021 el premio de la Audiencia al Mejor Podcast de Ciencia y Cultura en iVoox, ve a nuestras redes sociales, comparte la publicación que hemos preparado para ello y pídele a tus amigos, amigas, familiares y conocidos que también lo hagan. Porque si logramos este premio, comenzará una nueva era en Terror y nada más, donde su comunidad, su equipo creativo y sus producciones alcanzarán el reconocimiento que merecen después de tantos años de entrega. El año pasado rozamos la cima con la punta de nuestras garras y este 2021 podemos lograr este objetivo tan merecido. El plazo acaba el 27 de septiembre. Vota, desvíate a Rory y nada más. 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 Vota, desvíate a Rory y nada más.